hola amigos cómo están bienvenidos al canal de este sabor de lourdes hoy les traigo una receta que ya tengo en mi canal pero muchos me han dicho que no pueden escuchar y lo siento muchísimo ahora estoy haciendo carne molida entonces dije ok voy a aprovechar esta oportunidad y hacer de nuevo la receta y para volverlo a grabar y esta vez me van a escuchar mi hermosa voz muy bien bueno los ingredientes para esta receta que es carne molida con papa es carne molida y yo le saqué de la del freezer desde ayer noche y le puse en aniveras que es la parte de abajo para que no esté dura y luego hace una hora le saqué para que esté suavecita bueno aquí está la carne molida aquí está la papas obviamente vamos a citar papas papas pueden cortarle el gusto pero no me gusta hacerle de esta de este tamaño bien pequeñito vamos a citar tomate cebolla roja o cebolla blanca pimiento verde pimienta verde vamos a citar ketchup o salsa de tomate otra manera de decirlo vamos a citar no es necesario pero también pueden usar el tomate magui que es este de aquí en vez y enfoca enfócate pero es esta de tomate bulín chicken frail o caldo de tomate pero es hecho en tomate bueno ya eso vamos a citar sazón goya para el color si tienen achiote entonces usan el aceite achiote para freír todo esto vamos a citar orégano el de aquí vamos a citar pimienta negra vamos a citar ajos ajos molido ajos bien pequeñitos y este que más solamente esos son los ingredientes para para comenzar a hacer esta rica receta ya tengo aquí mi este sastén en mi olla entonces vamos a poner el aceite yo voy a usar este aceite que es extra virgin oil aceite de olívar que es más saludable y vamos a comenzar haciendo primero las papas ok voy a poner aquí el aceite espero que me vean haciendo este proceso voy a comenzar poniendo ay 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 no tengo la tapa todavía abierta a ver si se ve ok sí ok vamos a poner un poquito de aceite al gusto pero es un poquito no tanto de aceite porque no quieren tener muy este que la comida les salga muy aceitosa vamos a poner ese aceite y le vamos a dejar que se caliente un poquito ok voy a poner un poquito más aquí y vamos a comenzar con las papas las papas les estoy enjuagando ahorita con las manos limpiecita porque luego dicen que no se lava la mano uno pero sí ok vamos a comenzar haciendo que las papas se doren en el aceite ok le vamos a hacer que se doren las papitas pero tampoco le vamos a hacer que se cocinen solamente vamos a hacer que haga un color doradito ok lo vamos a doradito ok lo vamos a doradito ok lo vamos a doradito ok espero que les esté gustando las recetas que pongo no soy como dije no soy experta pero lo que se trato de ponerlo en mi canal es también es una forma para mí como un hobby me gusta cocinar entonces es como un pasatiempo para mí de cocinar y luego que están viendo que como que ya se está haciendo como otro colorcito medio amarito le vamos a sacar y volver a ponerlo aquí ok ok la seque y la puse de nuevo aquí y ahorita vamos a tirarle el ajo y le vamos a mover ok para que no se queme y le vamos a seguir añadiendo la carne molida ok y le vamos a seguir añadiendo la carne molida ok aquí está le vamos a añadir la carne molida el ajo hace que huela riquísimo, tiene un olor rico y hace que la comida se más salga difícil y hace que la comida se más salga difícil Ok, después de unos como tres minutos de darle la vuelta hasta que toque otro colorcito, le vamos a ir añadiendo lo que es la pimienta verde, le vamos a poner la cebollita, el tomatito y vamos a moverlo. Y a seguirle moviendo para que se siga cocinando. Vamos a seguirle moviendo esto. Como ven el juguito ya se está formando sin ponerle agua, se le está dando un juguito, ya se está viendo medio jugosito. Y bueno ahorita le vamos a poner el color. Como dije si tienen aceite de achiote podrían haberle hecho el sofrito así con el achiote y no hubieran tenido que poner el color pero yo no, casi yo no acostumbro poner el achiote. No sé, me dijeron que el aceite del achiote no es saludable. Yo casi la mayoría uso el aceite de oliva para todo aunque es más para ensalada y los italianos usan ese aceite más para pasta. Pero siento que hasta le da un sabor más rico a mi carnecita, a mi comida. Y cuando le ponen también el arroz, el aceite de oliva, como que siento más sabor al arroz. Entonces puse aquí mi colorcita, mi color, sazongol. Ahora voy a poner lo que es el orégano. Orégano aquí. Y lo que es el pimienta negra. Pimienta negra. Y vamos a poner el tomate. Caldo de tomate, este de aquí. No sé si la puedan ver. Vamos a poner una pizca, un poquito, como dice. Un poquito de esto. Ok, miren, este es el poquito que vamos a poner aquí. Y le vamos a seguir moviendo. Huele riquísimo aquí, les digo. Y no les miento. Ahora vamos a incorporar o añadir la papa de nuevo. Y la vamos a dar otra vueltita, otra vez moverla. Esta es algo que en 30 minutos, lo máximo en 40 minutos, haciéndolos, pelando, haciéndolos, los sofritos y todo eso, unos 40 minutos nos demora de hacer. Ok, ahora le vamos a poner un poquito de agua, ok. Y si tienen caldo de pollo, que consumé de pollo es más mejor, les va a salir más rico. Esta vez yo no he comprado el pollo, entonces no tengo el caldo de pollo. Pero sí les saldría más rico, pero sí les saldría más rico con el consumé de pollo. Para qué mentir, si les va a salir más rico. Pero también les sale rico así. Pero los pueden tratar a la manera que quieran ustedes. Y le vamos a añadir sal, sal al gusto. Y le vamos a añadir sal al gusto. Ok, ya le añadí la sal. Le voy a añadir un poquito de agua más. Ahí nomás. Y le voy a poner un cilantro. No dije que el cilantro también necesitamos. Como tengo cilantro, le voy a añadir un poquito de cilantro. Le voy a lavar mi cilantro. Y aquí está mi cilantro. Ok. Y le vamos a tapar. Y le vamos a bajar el volumen. Y en 20 minutos, ya de estar esto. Y después le vamos a añadir esto, ok. Primero le vamos a bajar el volumen. A taparle. Y en 20 minutos le añadimos la salsa de tomate. Ok. Ok. En 20 minutos le añadimos la salsa de tomate. Ok. Y así queda. Ok. Ya ha pasado 20 minutos. Vamos a abrir esto. Yummy. Huele rico. Huele rico. Vamos a poner ya la salsa de tomate o ketchup. Como le dicen. Y la vamos a poner aquí. Qué hermoso color. Y vamos a moverle. Miren que ya está quedando espesito esto. Vamos a miren la papa. Que ya está. Ven. En 15 o 20 minutos la papa ya se cocina rapidito. Vamos a moverle. Con mi favorito. Unos 5 minutos más y esto ya está. Ok. Voy a probar la sal para ver si está bien. Miren que rico está quedando esto. Riquísimo. De verasmente que está rico. Entonces unos 5 minutos más y ya está esto. Ya hice mi arroz blanco. Y ya está listo. 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 Gracias por ver el video.